Tipo 9 de YouTube, hoy tenemos un nuevo video de un nuevo tutorial, hace mucho tiempo que no hago tutoriales y me voy a poner a hacer tutoriales por un tubo, ¿por qué? Pues para el que no me conozca, soy jugador profesional de Rocket League, para ser específicos en Tecoya Ratón y voy a hacer una serie de tutoriales en el cual yo creo que van a ser varias mecánicas y conceptos de Rocket para la gente que quiere llegar a un paso más no solo van a ser básicos, sino pues para llegar un poquito más al competitivo para subir al rango más alto, para subir al gc, etc, etc El video de hoy va a ser cómo hacer el Musti Fick El Musti Fick, como el propio nombre indica, es un Fick para que no sepa si es un Fick, es poner el coche al balón encima y hacer un salto para que salga el balón fuerte y para arriba pues que inventó Musti, Musti es un YouTuber norteamericano pues que fue el que lo inventó el primero que lo hizo y a partir de ahí pues han habido variantes como el Prisip Fick que también vamos a hacer un tutorial sobre ello y es un Fick que sirve tanto en el competitivo, lo puedes hacer por el aire, por el suelo y también sobre todo sirve para el freestyle que hay mucha gente que me ve que también le gusta mucho el freestyle pues yo creo que le va a servir Vamos a dividir el video en dos partes, el Musti Fick del suelo y el Musti Fick del aire no es mucho más misterio Empezaremos por el Musti Fick del suelo A mencionar que a medida que voy explicando pues vais a ver ejemplos de cada cosa así que vamos a dividirlo en unos cuantos pasos no sé cuantos la verdad, pero a medida que lo explico lo vais a ir entendiendo Primer paso, saber tripear el balón en el coche sin que se te caiga si no sabes hacer eso, el Musti Fick, el Breezy o The Fix en sí no te van a prácticamente salir Importante, ¿cómo queréis mejorar eso? pues puedo hacer un tutorial respecto a ello pero mi mayor consejo es que estéis en entrenamiento libre y lo vais practicando sin que os caiga el balón al suelo segundo paso, a mantener el balón encima del capó ¿qué pasa? si tú mantienes el balón encima del coche en vez de encima del capó cuando tú saltas, sale un toque muy fuerte que se te despega del coche por ende, no puedes hacer un flick en cambio, si tú haces el salto cuando tienes el balón en el capó se despega, pero no tanto, se te despega muy poquito entonces te da la capacidad de mover el coche sin tocar el balón pero suficientemente cerca como para que puedas meteré el flick posterior tercer paso, inclinar el coche a más de 90 grados para poder hacer el backflip ¿qué pasa si no hacéis a llegar hasta más o menos 90 grados? básicamente que el coche va para atrás como veis aquí en cambio, si vosotros ponéis el coche evidentemente para atrás veis que va para adelante ejemplo práctico ¿lo veis? entonces, el Musti es muy sencillo pero lo más importante es dominar el control del balón y el primer salto el tercero y último paso es el más fácil porque es literalmente hundir el coche hacia abajo backflip e ir para arriba esa sería una variante luego hay otra variante del Musti Flick que es la que más hago yo que es hacer la vuelta entera y Musti en esta variante ¿cómo hacemos esta variante? pues mantendremos el primer y el segundo paso del Musti Flick que he explicado anterior que es saber mantener el balón encima sobre el capó más o menos y hacer el salto pero en vez de orientar el coche hacia abajo como hacíamos en el principio lo orientaremos hacia arriba hasta llegar a esta posición más o menos cuando lleguemos a esta posición haremos el backflip de tal manera que el coche va a enganchar el balón haciendo como una especie de catapulta yo le llamo más o menos para que se efectúe el Musti Flick en vez de hacer lo básico que es así el backflip pum eso otra variante pero es igual de útil que en distintas situaciones te va a ir mejor y ahora vamos con la segunda parte que es realizar el Musti Flick pero en el aire que también vamos a dividirla en tres pasos el primer paso de todos es saber hacer un toque suficientemente fuerte estando en la pared normalmente como para que tengas el balón cerca pero no tan cerca como para que te pueda dejar maniobrar el coche es decir poder hacer el inclinar el coche como he explicado antes a unos un poco más de 90 grados y poder hacer después realizar el flick tener en cuenta que si hacéis eso si saldáis de pared el flick no es infinito entonces hay que hay que aprender a timear bien eso pero en cambio si venís del ceiling del techo o de si hacéis un reset que supongo que estaréis viendo algún ejemplo el flick es infinito por así decirlo entonces podéis tomar vuestro tiempo para poder posicionar bien el coche pasos a seguir aprended a hacer este toque que sea suficientemente cerca segundo inclinar el coche tal como he explicado antes y tercero hacer el backflip con esos tres pasos aprenderéis a hacer el flick yo no os puedo enseñar a como mover el coche es un flick que es ir de práctica la teoría ya tenéis esos tres pasos la teoría ya la tenéis a partir de ahí es ir aplicando esos tres pasos tanto en el suelo como en el aire y a partir de ahí os van a ir saliendo espero que os haya servido mi explicación no soy el mejor explicando pero si haciendo así que espero que al menos los ejemplos con mi mini explicación os hayan servido pues para más o menos tener la teoría del musty flick a partir de ahí es ir practicando os voy a dejar un mapa personalizado específico para ello que tenéis el código en la descripción y poquito más recordad que a partir de ahora van a haber mucho más tutoriales voy a hacer un tutorial del breezy flick que es una variante del musty por así decirlo para hacer el breezy tienes que hacer un musty pero claro primero hay que explicar como hacer un musty el de como rotar está pendiente el de hacer flip resets también lo voy a hacer y el de hacer el stall que voy a necesitar ayuda de un jugador de mando porque no se hace de la misma manera de teco de ratón que de mando de mando es mucho más difícil pero voy a intentar que el tutorial sirva para ambas tanto por teclado como por mando un poquito más si os ha gustado pues suscribiros dadle a like que el canal tiene una cantidad de apoyo que flipas así que lo agradezco mucho y nos vemos en el próximo tutorial o en el próximo vídeo ¡Puh! ¡Qué godazo! ¡Diablo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!